Buenas tardes, hoy desde la Central de Abastos de Villavicencio, 22 de junio a las 4 pm, debo informarle a toda la comunidad villavicense y metense que hoy estamos desarrollando una actividad preventiva del lavado y desinfección gracias al apoyo y articulación de la Alcaldía de Villavicencio, incluso hoy tuvimos la grata visita del alcalde, el doctor Felipe Harman, quien visitó la Central de Abastos como lo ha hecho en varias otras oportunidades. Con el apoyo y la articulación de todo su equipo de gobierno, especialmente en la parte de gestión del riesgo, quien ha articulado con la Defensa Civil y Bomberos, Bioagrícola de Llano y Empresa de Acueducto Alcantarillado, con el apoyo de la Secretaria de Gobierno en articulación con nuestra Policía Nacional, que siempre hemos tenido el acompañamiento y con todas las dependencias, pero especialmente con la Secretaría Local de Salud y la Secretaría Departamental de Salud, han venido haciendo el acompañamiento, el apoyo, la asesoría, la orientación, la corrección de todas las medidas de bioseguridad que hemos venido implementando, las cuales se establecieron desde la primera semana, cuando el señor alcalde y el señor gobernador establecieron el simulacro, luego que empató con la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional. Respecto del posible caso de coronavirus, que muchos medios noticiosos, sin confirmar, no han sacado como una verdad, quiero informar lo siguiente. Efectivamente, hay una persona que tiene alguna relación directa con la central, como es la señora madre de una comerciante que es mayorista en venta de banano, en el local A77, pero la comerciante, propiamente dicha, no presenta ninguna sintomatología, ni la señora madre ha sido confirmada por las autoridades de salud, ni con las pruebas respectivas. ¿Por qué nosotros adicionalmente tenemos la precaución y la prevención de tomar algunas medidas, porque ellas tienen una correlación con un señor que ya está confirmado el caso y en este momento está en la UCI? Por ello, nosotros preventivamente estamos tomando esas decisiones y en espera del resultado de la prueba que le pudieron practicar a la señora Yolanda. Pero hoy, como lo manifestaba, 22 de junio a las 4 de la tarde, no hay ningún caso confirmado en la Central de Abastos de Villavicencio.